Y es propio del que ama el callarse y mirar Son miradas silenciosas que ama Ya no es necesario hablar Tus ojos dejan ver el corazón Como ventanas puedo ver En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor, estén con cada uno de ustedes Y con tu Espíritu Vamos a celebrar esta Misa de Lunes Santo Con todas las personas que nos siguen a través de Instagram Pidiendo por cada uno de ustedes Especialmente hoy por los jóvenes Estamos en el horario de la Misa de Jóvenes Y vamos a pedir especialmente por el Padre Fernando Moreno Dini Un sacerdote de nuestra Arquidiócesis de Buenos Aires Que falleció anoche Para empezar esta Misa pidamos humildemente perdón por nuestros pecados Tú que conoces nuestros pensamientos, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que eliminas las tinieblas de nuestro corazón, Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que nos exhortas a una sincera conversión, Señor, ten piedad Señor, ten piedad El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Oremos Dios Todopoderoso concede a quienes desfallecemos a causa de nuestra fragilidad Ser confortados por la pasión de tu único Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Isaías Así habla el Señor Este es mi servidor a quien yo sostengo Mi elegido en quien se complace mi alma Yo he puesto mi espíritu sobre él Para que lleve el derecho a las naciones Él nos gritará, no levantará la voz Y le hará resonar por las cañas No romperá la caña quebrada y apagará la mecha humeante Expondrá el derecho con dignidad No desfallecerán Y se desalentará Hasta implantar el derecho a la tierra Y las costas lejanas Esperarán sobre ella Así habla Dios el Señor Que creó el cielo y la desplegó Y que extendió la tierra y lo que ella produce Y que da aliento al pueblo que la habita Y el Espíritu lo camina por ella Yo el Señor te llamé la justicia Te sostuve de la mano Te formé y te destiné a hacer la alianza del pueblo La luz de las naciones Para abrir los ojos de los ciegos Para hacer salir de la prisión a los cautivos Y de la cárcel a las que habitan las tinieblas Palabra de Dios Te la doy mi Señor En el Salmo 26 Rezamos así El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida ¿Ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación Cuando se alzaron contra mí los malvados Para volar mi carne Con ellos mis adversarios y enemigos Los que tropezaron y cayeron El Señor es mi luz y mi salvación Aunque acampe contra mí un ejército Mi corazón no temerá Aunque estalle una guerra contra mí No perderé la confianza El Señor es mi luz y mi salvación Yo creo que contemplaré la bondad del Señor En la tierra de los vivientes Espera en el Señor y sé fuerte Ten valor y espera en el Señor El Señor es mi luz y mi salvación El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a ti, Señor Seis días antes de la Pascua Jesús volvió a Betaña Donde estaba Lázaro Al que había resucitado Allí le prepararon una cena Marta servía Y Lázaro era uno de los comensales María tomando una libra de perfume de nardo puro De mucho precio Ungió con él los pies de Jesús Y lo secó con sus cabellos La casa se impregnó con la fragancia del perfume Judas Iscariote Uno de sus discípulos El que lo iba a entregar Dijo ¿Por qué no se vendió este perfume En 300 denarios Para dárselo a los pobres? Dijo esto No porque se interesaba por los pobres Sino porque era ladrón Y como estaba encargado de la bolsa común Robaba lo que se ponía en ella Jesús le respondió Déjala Ella tenía reservado este perfume Para el día de mi sepultura A los pobres los tienen siempre con ustedes Pero a mí no me tendrán siempre Entre tanto Una gran multitud de judíos Se enteró de que Jesús estaba allí Y fueron No solo por Jesús Sino también para ver a Lázaro Al que había resucitado Entonces los sumos sacerdotes Resolvieron matar también a Lázaro Porque muchos judíos Se apartaban de ellos Y creían en Jesús A causa de él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Me quiero quedar simplemente Con una frase del Evangelio de hoy Acá el director me dice Que me ponga más en el centro Me quiero quedar Con una frase Del Evangelio de hoy Que es La casa se impregnó Con la fragancia del perfume Empezamos esta Semana Santa En el clima de la amistad En el clima de una casa Donde Jesús es recibido Por sus amigos María, Marta y Lázaro Y en el medio de esta comida María rompe Un nardo puro Un perfume muy caro Lo tira sobre los pies de Jesús Unge a Jesús Es decir Baña con el perfume Con el aceite de los pies de Jesús Y se dice que la casa Se impregnó con ese perfume Y la palabrita en griego Para decir impregnar Es una palabra muy importante Que es pleroma O pleroma No importa No importa El detalle del griego Pero es una palabra Que apunta a la plenitud La casa Podríamos decir Con una traducción libre Llegó a su plenitud En este momento Esa casa Llegó a su plenitud Con la fragancia De ese perfume En el momento En el que María Se pone de rodillas Frente a Jesús Y rompe el perfume Ese perfume Hace que la casa Entre en su cumplimiento Es como que Esa casa estaba Hecha para ese momento Y estaba esperando Ese momento Bueno, esta mañana Pensaba que cada uno De nosotros Somos esa casa Que estamos hechos Para la adoración De Jesús Estamos hechos Para adorar A Jesús Y adorar Con todo el amor De nuestro corazón Y con todo el afecto De nuestro corazón Como hizo María Tirarnos a los pies De Jesús Y entregar Volcar sobre Él Lo mejor que tenemos Nuestro corazón Que es creado por Él Y que es amado por Él Y cuando nosotros Hacemos ese acto De adoración Es cuando estamos Haciendo aquello Para lo cual Fuimos creados San Ignacio Empieza El libro de los ejercicios Diciendo Somos creados Para alabar a Dios Y servirlo Bueno La casa de nuestro corazón Va a llegar a su plenitud Cuando nosotros Podamos entregarle Lo más lindo Que tenemos En un acto De adoración Pura Que esta Semana Santa Nos encuentre entonces De rodillas Frente a Jesús Adorándolo Vamos a pedir en esta misa Por la salud De Luisiana Margarita Jorge Teresita Joaquín También vamos a pedir Por el eterno descanso De Meneca Ema Bardengo Lía Y Juan Carlos Bacareza Tito Y Ricardo Bacareza La salud De ellos dos También la salud De Carlos Vicente Francisco Juan Miguel Mabel Ángela Por el eterno descanso De Juan Carlos Carlos Ivo Y también especialmente Por el eterno descanso Del padre Moreno Dil Fernando José Pedimos especialmente Por su eterno descanso Vengan a comer Es mi sangre Vengan a beber Porque soy la vida Yo soy el amor A tu amor Eterno Llévanos Señor Como Cristo Nos amó Nadie Pudo amar Jamás Él nos guía Como estrella Por la inmensa oscuridad Al partir con él El pan Alimenta Nuestro amor Es el pan De la mitad Del pan De Dios Oremos hermanos Para que llevando al altar Los gozos Y las fatigas De cada día Nos dispongamos A ofrecer el sacrificio Agradable A Dios Padre Todopoderoso Mira con bondad Señor Los sagrados misterios Que celebramos Y lo Que tu amor Providente Instituyó Para destruir Nuestro pecado Produzca en nosotros Frutos de vida eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Bendecir tu nombre Padre rico En misericordia Ahora que En nuestro itinerario Hacia la luz pascual Seguimos los pasos De Cristo Maestro Y modelo De la humanidad Reconciliada En el amor Tú abres a la iglesia El camino De un nuevo éxodo A través del desierto Cuaresmal Para que llegados A la montaña santa Con el corazón Arrepentido Y humillado Reavivemos Nuestra vocación De pueblo De la alianza Convocado Para bendecir Tu nombre Escuchar Tu palabra Y experimentar Con gozo Tus maravillas Por estos signos De salvación Unidos a los ángeles Ministros De tu gloria Proclamamos El canto De tu alabanza Santo 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 Es el Señor Dios del Universo Llenos están En el cielo Y la tierra De tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la infusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el misterio De la fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Nuestro Obispo Mario Y todos los pastores De tu pueblo Llévala a su perfección Con la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu presencia Admítelos a contemplar La luz De tu rostro Tenemos presente La muerte llena En el día de Ramos Del Padre Fernando Moreno Dí De misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Su Esposo Los apóstoles San Nicolás De Valle Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Recemos como Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos De los mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tu sos el reino Tu sos el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Es de siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices los invitados A la mesa del Señor Señor no soy digno De que estés en mi casa Pero una palabra tuya Estará para sanar En nuestras casas rezamos Con la comunión espiritual Le pedimos a Jesús Que entre en nuestra vida En nuestro corazón Le pedimos que no sea parte De nosotros Y que recibamos los frutos Esta comunión espiritual Eucarística En nuestras casas de Dios En nuestras casas de Dios En nuestras casas de Dios Se cumpla en mi No deseo nada más Te confío mi alma Te la doy con todo el amor Del que soy capaz Porque te amo Y necesito darme Ponerme en tus manos Porque eres mi Padre No deseo nada más No deseo nada más Te confío mi alma Te confío mi alma Te la doy con todo el amor Del que soy capaz Del que soy capaz Porque te amo Y necesito darme Ponerme en tus manos Porque eres mi Padre Oremos Visita tu pueblo Padre Y protege a quienes Has santificado Por estos sagrados misterios Para que conserven Los auxilios De la salvación eterna Que han recibido De tu misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Vamos a tener ahora Un ratito de adoración Al Santísimo Ya que veníamos hablando De adorar a Jesús Esta adoración es muy especial Porque la prepararon Los jóvenes De la parroquia Como primer lunes de vez Tenemos la adoración De jóvenes Entonces un ratito Hasta las ocho Los invitamos a todos A que puedan quedarse Vamos a dar la bendición Con el Santísimo Padre Padre me pongo en tus manos Haz de mí lo que quieras Sea lo que sea Te doy gracias Estoy dispuesto a todo Lo acepto todo Con tal que tu voluntad Se cumpla en mí No deseo nada más Te confío mi alma Te confío mi alma Te la doy con todo el amor Del que soy capaz Porque te amo Y necesito darme Bendito y alabado sea Jesús En el Santísimo Sacramento del altar Sea por siempre bendito y alabado Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En esta tarde Jesús Queremos hacer como María de Betania Postrarnos a tus pies Y ungirte con el perfume de nuestra vida Te pedimos que bendigas A todas las personas que nos miran por Instagram Por YouTube Todas las familias de la comunidad de San Nicolás de Bari Que bendigas Cada uno de nuestros corazones Para prepararnos para esta Semana Santa Que el Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Hemos celebrado la Bucaristía Podemos quedarnos en paz Que naquese Lo que venga Dice Que hay que ir Que hay que ir Que hay que ir Que todo Tempo Through the Me ha forjado Caminar Amorante, buscador de horizontes, más lejanos y claros, más lejanos y claros. Ser un rastreador paciente en tus bellas amas, es la cruz que yo abrazo, es la cruz que yo abrazo. Señor que esté mi corazón velando ardiente, cuida que no me olvide de mi destino. Que nunca la soberbia esté en mi frente, manténme como humilde peregrino. Cazador paciente, viajero en camino. En el Evangelio de hoy, a través del accionar de María de Betania, se nos muestra un acto de amor puro, un acto de darlo todo sin importar el costo. Se nos describe cómo fueron ungidos los pies de Jesús. El perfume que María elige utilizar para demostrar su amor y su agradecimiento, es de nardo puro y costoso. A través de este gesto, la entrega de María es profunda y total, derrama todo su perfume en él, ofreciéndole todo lo que tiene sin escatimar nada. María de Betania, al ungir los pies del Maestro, le agradece la resurrección de su hermano Lázaro y su amistad incondicional. Este nardo puro es un símbolo de su fe y de su amor. Ella no busca guardarse nada y quiere darlo todo por amor, como Jesús mismo lo hizo. ¿Qué le podés ofrecer vos hoy a Jesús? ¿Qué representa este nardo puro en tu vida hoy? ¿Cuál es ese perfume que querés ofrecerle? ¿Cuál es este perfume que querés de vosotros? Gracias. 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 ¿Hoy qué vas a ofrecerle a Jesús? Lo que somos es lo que podemos darle. Todo lo que somos lo hemos recibido de Él Ofrecele con todo tu amor eso que sos Él no lo desprecia, no lo rechaza Él valora todo lo que se le ofrece Lo significativo del perfume es su fragancia Y cómo la misma queda impregnada en todo el lugar Puede ser lindo si hoy te propones llevar tu fragancia a todo lugar Perfumar tu alrededor Que tu vida se impregne en la vida del otro Y sobre todo que le puedas ofrecer el perfume de tu vida a Jesús Sof Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad No puedo hacer más que postrarme y adorar Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído Me asombro de ti No me quiero conformar He probado y quiero más Quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tu pie Que mi vida sea para ti Que mi vida sea para ti Te invitamos a que puedas pensar De qué está hecho tu perfume Qué es eso que hoy querés ofrecerle a Jesús Como un acto de amor Pensá en estos días de cuarentena Que tenemos por detrás Que tenemos por delante Puede ser que tu perfume Este hecho de paciencia De alegría De humildad De esperanza De silencio De empatía De que está hecho el perfume Con el cual hoy Con el cual hoy ungís Los pies de Jesús Hay que ser que tú Por delante De que tú De que tú Te haré de que tú Espíritu, ven, ven sobre mí, ven a habitar mi vida. Espíritu, ven, ven a brillar, si tú no vienes no abre vida en mi existir. Sopla sobre mí, sopla sobre mí, sopla sobre mí. Ven y envíanos, que seamos todos testigos. Inmenso es tu amor, Inmenso es tu amor, Espíritu de Dios. Hay tanto dolor, tantas diarias, más tu calor puede sanar nuestras heridas. Hay tanto dolor, hay tanto miedo, ven a elevar nuestras miradas hacia el cielo. Sopla sobre mí, sopla sobre mí. Sopla sobre mí, ven y envíanos, que seamos todos testigos. Inmenso es tu amor, Inmenso es tu amor, Inmenso es tu amor. Sopla sobre mí, sopla sobre mí. Sopla sobre mí, sopla sobre mí, Espíritu. Enmenso es tu amor, Espíritu de Dios. Inmenso 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 es tu amor, Espíritu de Dios. Sopla sobre mí, Espíritu de Dios En estos días es probable que una de las cosas más valiosas que tenga sea tu tiempo Así como María tenía este nardo puro, es probable que en este tiempo de cuarentena tengamos nuestro tiempo Tiempo que a veces se nos escapa de las manos y no sabemos con qué Te invito a ofrecerle a Jesús tu tiempo en esta Semana Santa Entregale un momento un poquito más largo por día para estar con Él, para adorarlo Amén 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 Amén. Amén. Danos paz, danos luz, danos hoy tu amor. Danos paz, danos luz, danos hoy tu amor. Tú que eres consuelo, tú que eres descanso, tu pastor eterno, refúgiame en tus brazos. Danos paz, danos luz, danos hoy tu amor. Danos paz, danos luz, danos hoy tu amor. Tú que eres camino, rumbo en este viaje. Ven a nuestra barca, guíanos al Padre. Danos paz, danos luz, danos hoy tu amor. Danos paz, danos luz, danos hoy tu amor. Manantial de vida, fuente infinita. Vive entre nosotros, une nuestras vidas. Danos paz, danos luz, danos hoy tu amor. 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 Danos paz, danos paz, danos hoy tu amor. Y ahora como gesto de adoración a Jesús y a Dios nuestro Padre los invito a que recemos juntos la oración que el mismo Jesús nos enseñó desde nuestras casas, a través del Instagram nos unimos a Jesús para rezarle al Padre diciendo juntos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Seguirte en el camino a la cruz y resucitar junto a vos el domingo a la madrugada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.